El comienzo fue duro, pero el equipo ha venido teniendo un orden, una regularidad en los tres partidos y hoy confirmamos que tenemos un buen equipo, una buena selección y a trabajar duro esta semana que viene. Nosotros como selección, en los colectivos siempre estamos bien y hoy lo más importante es que marcamos dos goles que hace rato no marcábamos y eso fue muy importante. Siempre, siempre pasar el primero es muy importante. Él nos da confianza, nos da más seguridad, ahora hay que seguir con la misma mentalidad y llegar lo más lejos posible. El equipo mostró jerarquía en cada partido, tuvimos esa energía, sabemos que por ahí eran partidos muy complicados. Demostramos y la verdad que contentos porque pasamos en el primer puesto. No, tranquilidad no hay, pero sabemos que ahorita en la hora delante el partido son muertes súbitas, es un solo partido. Entonces vamos a traer duro esta semana para afrontar el primer partido el día sábado. Bueno, afortunadamente se hizo un gran trabajo, nos encontramos muy bien en la parte de adelante, nos juntamos y creamos opciones que fue lo principal. No, me sentí cómodo, yo afortunadamente soy un jugador que por ahí corro con esa condición de poder jugar o de nueve o ir por un costado o ir un poco atrás también a recibir el balón y bueno, yo creo que es una virtud que puedo tener como jugador y el bolillo quiere explotar eso de mí. Así que vamos a intentar encontrar el mejor lugar y poder seguir aportándole mucho más a la selección. Yo pienso que la gente está muy contenta, muy ilusionada con este grupo. Nosotros también estamos muy comprometidos con nuestro país, con nosotros mismos, con la familia. Estamos convencidos de que tenemos un buen grupo, una familia que estamos creando. Colombia es un equipo que arriesga porque tiene laterales que van al ataque, tiene tres delanteros, tiene volantes que apoyan. Entonces es un equipo que es muy mandado al ataque y sin embargo no pierde el orden para defender. Ha sido muy importante que estos muchachos son inteligentes y que les gusta el estilo, les gusta la zona y que para la capacidad individual es buena. Sí, es un equipo que clasificó con autoridad y eso es bueno, era importante y que ha mostrado una idea y que el país puede disfrutar cositas. Nosotros veníamos con el objetivo de pasar, gracias a Dios lo logramos, lo logramos bien y lo logramos en el primer lugar. Ahora vamos a ver con quién nos toca para seguir peleando. Todos los partidos contra Costa Rica fue difícil, después ustedes vieron lo que hizo Costa Rica. Y hoy Bolivia nos peleó hasta el último minuto la clasificación ellos, ellos estaban buscando su clasificación. Porque ellos ganando hoy pasaban, se aseguraban o por lo menos le daban presión mañana a Argentina y aparte presión a los otros equipos para poder clasificar como mejor tercero.